Dicen por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Dicen por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llaman El loco Que me importa hoy Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Su vida entregó Su vida entregó Su vida entregó Dicen por ahí Que loco me volví Que hablo de un ser eterno Y que su vida dio por mí Que desprecio las cosas Que tienen gran valor Y que he puesto los ojos En el cielo y su esplendor Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llaman El loco Que me importa hoy Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Su vida entregó Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó El cual me amó Y se entregó Pero su vida entregó Dicen por mí Que loco me volví Y loco he de morir Cuando Dios creó Creó a la humanidad Un árbol plantó sobre el bien y el mal Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí Más que el árbol que te mostré prohibido es Desierto yo te digo Si lo tocas morirás Ay, qué dolor Cuando el mal entró a el edén Todo cambió al probar el puto aquel Qué hermoso hubiera sido el mundo Vivir por siempre junto a él No conocer la muerte No, no Qué triste cuando el mal entró a el edén Qué hermoso hubiera sido el mundo Vivir por siempre junto a él No conocer la muerte 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 Qué hermoso hubiera sido el mundo Qué hermoso hubiera sido el mundo De celebrar a Jesús El unigénito El unigénito El unigénito Padeció en la cruz, intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mal entró al edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Ay, qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte. No, qué triste cuando el mal entró al edén, qué hermoso hubiera sido el mundo. Vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no. No, qué triste cuando el mal entró al edén. Si en tu caminar por la vida vas tropezando y anhelando encontrar la verdad, la paz y el amor de aquel que hace dos mil años su vida entregó, golpes recibió, fue un castigo cruel. Todo por amor al calvario fue, ni una queja de sus labios escuchó. No está muerto, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. No está muerto, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Tus errores, tus pecados, y hoy te ofrece salvación. Si en tu caminar por la vida vas tropezando, y anhelando encontrar, ya no tardes más, ven a Cristo voy, y la luz de la luz de la esperanza brillará. Y en tu corazón plantará el Señor, la justicia, la verdad y el amor. No está muerto, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. No está muerto, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. No está muerto, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. No está muerto, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Tus errores, tus pecados, y hoy te ofrece salvación. No está muerto, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. No está muerto, Cristo vive, vive en ti y en mí. Vive en cada persona que predica su evangelio por cada rincón del mundo. Y Él ha venido con un solo propósito, para darte amor y ofrecerte vida eterna. No está muerto, Cristo vive, no está muerto, Cristo vive. Con su sangre ya pagó, tus errores, tus pecados, y hoy te ofrece salvación. No está muerto, Cristo vive en tu nokia en toda su vida. No está muerto, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. No está muerto, Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Cuando todo esto pase, y el dolor ya no exista, ya no habrá más tristeza, ni llanto, sólo risas. Cuando todo esto pase, y un nuevo hogar tú tengas, se acabarán las penas, lucha y no te detengas, es Jesús quien te llevará, con amor en sus brazos, mil caerán a tu lado, y diez mil a tu diestra, pero a ti no te llegará, es Jesús quien lo ha dicho, en la Biblia hay promesas, y si tú te mantienes firme hasta el fin, obtendrás tu recompensa. Cuando todo esto pase, y sientas que no puedes más, recuerda las promesas, no desmayes, no temas. Cuando todo esto pase, y un nuevo hogar tú tengas, se acabarán las penas, lucha y no te detengas, es Jesús quien te llevará, con amor en sus brazos, mil caerán a tu lado, y diez mil a tu diestra, pero a ti no te llegará, es Jesús quien lo ha dicho, en la Biblia hay promesas, y si tú te mantienes firme hasta el fin, obtendrás recompensa, es Jesús quien lo ha dicho, es Jesús quien lo ha dicho, es Jesús quien lo ha dicho, con amor en sus brazos, mil caerán a tu lado, y diez mil a tu diestra, pero a ti no te llegará, con amor en su corte, pero a ti no te llegará. para ella si te equivocas, its mucho mas, ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertaron? ¿Cuántas madres hoy? No pueden dormir, esperando ver al Hijo volver. ¿Cuándo volverá el Hijo de Dios, el Cordero que involado fue? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Jesús, ven rescátanos que estamos creciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás cuando es la hora? ¿Cuántos jóvenes no regresaron? ¿Cuántos de Jesús ni se acordarán? ¿Cuántos matrimonios no se separarán? ¿Cuántos de la fe apostatarán? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Jesús, ven rescátanos que estamos creciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás cuando es la hora. Jesús, Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Hay tanto dolor, tanta tristeza, hay tantas pruebas Y enfermedades en nuestra iglesia Pareciera que Dios ya se ha olvidado Que su brazo de amor de nuestras vidas ya se ha apartado Pero el Dios de Jacob nunca te dejará Las legiones del mal huyen al escuchar la voz del gran yo soy Yo soy el mismo de hoy y de ayer Y por los siglos Yo te levantaré y sostendré Confía, hijo mío Yo soy el mismo que al pueblo guió Por el desierto No dudes, no temas Manada pequeña Contigo yo estoy Yo soy el mismo que al pueblo guió Yo soy el mismo de hoy y de ayer Yo soy el mismo de hoy y de ayer Y por los siglos Yo soy el mismo de hoy y de ayer Yo soy el mismo de hoy y de ayer Por el desierto No dudes, no temas Manada pequeña Contigo yo estoy Pero el dios de Jacob Nunca te dejará Las legiones del mal Huyen al escuchar La voz del gran yo soy Yo soy el mismo De hoy y de ayer Y por los siglos Yo te levantaré Y sostendré Confía hijo mío Yo soy el mismo Que al pueblo guió Por el desierto No dudes, no temas Manada pequeña Contigo yo estoy Yo soy el mismo De hoy y de hoy Y de ayer Y por los siglos Yo te levantaré Y sostendré Confía hijo mío Yo soy el mismo Que al pueblo guió Que al pueblo guió Por el desierto No dudes, no temas Manada pequeña Contigo yo estoy Contigo yo estoy No dudes, no temas Manada pequeña Contigo yo estoy No dudes, no temas Manada pequeña Contigo yo estoy Soy el gran yo soy El gran yo soy Señor Señor Cuánto dolor Sufriste tú Allá en la cruz Así Tuvo que ser Para cumplir Para cumplir Tu voluntad Señor Gloria y honor Por siempre a ti Mi salvador Elí, elí, elí La amazaba a mí Su voz se oyó Al morir Elí, elí La amazaba a mí Su voz se oyó Al morir Y la tierra Y la tierra Tornuló Las piedras Se perdieron Y muchos Exclamaron Era el Hijo De Dios El dolor Que sufrió No hay quien Pueda aguantarlo Y con sangre Tu adoro Y a todos Tus pecados Elí, elí, elí La amazaba a mí Su voz se oyó Su voz se oyó Al morir Elí, elí La amazaba a mí Su voz se oyó Al morir Elí, elí, elí Elí, elí La amazaba a mí Su voz se oyó Al morir Elí, elí La amazaba a mí Su voz se oyó Al morir Elí, elí, elí Qué triste es la vida Cuando no hay más esperanzas Cuando vives Entre el miedo Y la ignorancia Qué triste es la vida Si no tienes Quien te quiera Y el rencor Te hunde y te lleva Solo al mal Qué triste es la vida Si no encuentras La salida Y los amigos Te abandonan Qué ironía Más yo sé De un ser poderoso Dispuesto a ayudarte Él Es Jesús Su nombre es Jesús Con su sangre Tú fuiste comprado Con precio muy alto Fue humillado Y clavado en la cruz Tan solo por salvarte Ni el dolor Ni la angustia Ni el miedo Pudieron vencer El dolor Pues Jesús Resucitó Resucitó Que triste es la vida Cuando sufres Cuando sufres Noche y día Cuando vives Entre el odio Y la mentira Qué triste es la vida Si no tienes Quien te quiera Y el rencor Y el rencor Te hunde Y te lleva Solo al mal Qué triste es la vida Si no encuentras La salida Y los amigos Te abandonan Qué ironía Más yo sé De un ser poderoso Dispuesto a ayudarte Es Jesús Su nombre es Jesús Jesús Con su sangre Con su sangre Tú fuiste Comprado Fue un precio Muy alto Fue humillado Y clavado En la cruz Tan solo Por salvarte Ni el dolor Ni el dolor Ni la angustia Ni el miedo Pudieron Vencerlo Pues Jesús Resucitó Con su sangre Tú fuiste Comprado Fue un precio Muy alto Fue humillado Y clavado En la cruz Tan solo Por salvarte Ni el dolor Ni la angustia Ni el miedo Pudieron Vencerlo Pues Jesús Resucitó 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 Mi vida es tuya Mi todo eres tú Eres mi refugio Mi faro de luz Mi vida es tuya Mi todo eres tú Eres mi refugio Mi faro de luz Me esconderé entre tus alas Hasta que pase el durmío Y cuando vengas En gloria Señor Quiero vivir junto a ti Me esconderé entre tus alas Hasta que pase el durmío Y cuando vengas En gloria Señor Quiero vivir junto a ti Música Solo en ti confío Me llenas de paz Eres mi esperanza Nunca fallarás Nunca fallarás Señor Quiero vivir junto a ti Música Me esconderé entre tus alas Hasta que pase el durmío Hasta que pase el durmío Música Y cuando vengas Y cuando vengas En gloria Señor Quiero vivir junto a ti Música Me esconderé entre tus alas Música Y cuando vengas Y cuando vengas En gloria Señor Quiero vivir junto a ti Música Quiero vivir junto a ti Música Quiero vivir junto a ti Quiero vivir junto a ti Música 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 Siempre me esperaste Cual amigo fiel Sentado a mi lado Siempre junto a mi Cuando solo estaba Sin decirme nada Te acercaste a mi En las noches tristes Tu me acompañabas Y cuando llorabas Tú me consolabas Y en las madrugadas Frías del invierno Tu brazo de amor Cubría mis espaldas ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Si me has dado todo Me has dado la vida Y me has dado el gozo De la salvación ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba No dijiste nada Por amor a mí En las noches tristes Tú me acompañabas Tú me acompañabas Y cuando lloraba Tú me consolabas Y en las madrugadas Y en las madrugadas A ti, Jesús A ti, Jesús Si me has dado todo Me has dado la vida Y me has dado el gozo De la salvación De la salvación ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba No dijiste nada No dijiste nada Por amor a mí ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Si me has dado todo Me has dado todo Me has dado la vida Y me has dado el gozo De la salvación ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba No dijiste nada Por amor a mí Por amor a mí No dijiste nada 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 Y porque si existe Dios, tanta maldad, es el grito de esta pobre humanidad. Porque tantos matrimonios fracasados, y tantos niños hoy abandonados. Porque tantos jóvenes fuera de casa, y porque tantos ladrones en las plazas. Porque tantos corazones quebrantados, y tantos familiares secuestrados. Porque existen ahora tantos atentados, y porque vivimos atemorizados. Ese es el grito de la humanidad. Yo te entiendo, pero déjame decirte, en la cruz Jesús murió también por ti. A los suyos vino y no le conocieron, y ahora esta pregunta quiero hacerte a ti. ¿Quién sostiene a las estrellas y a la luna? Y a los campos, ¿quién los riega con la lluvia? Por las noches cuando duermes, ¿quién te cuida? Si no es Dios quien se preocupa por tu vida. ¿Quién te dio a los hijos que contigo viven? Y a la esposa que con tanto amor te sirve. Y si acaso te ofendí con este canto, te suplico por favor no me hagas caso. Pero ese es el Dios, el Dios del amor. ¿Quién sostiene a las estrellas y a la luna? Y a los campos, ¿quién los riega con la lluvia? Por las noches cuando duermes, ¿quién te cuida? Si no es Dios quien se preocupa por tu vida. ¿Quién te dio a los hijos que contigo viven? Y a la esposa que con tanto amor te sirve. Y si acaso te ofendí con este canto, te suplico por favor no me hagas caso. Pero ese es el Dios, el Dios del amor. Ese es el Dios, el Dios del amor. El Dios del amor. Aunque haya pruebas en tu camino, No te dejes engañar el enemigo. El enemigo acecha y diariamente inventa Miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, El Señor te guiará. Dale tu mano ahora, Pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, Que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes, No te preocupes que al final de ese túnel, Una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, Aunque haya pruebas en tu camino, Resplandecerá. Resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, Que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes, No te preocupes que al final de ese túnel, Una luz de esperanza aguardándote está. No te preocupes que al final de ese túnel, Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Es salud, es Jesús, es salud, es Jesús. Amén. 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 Vine a abrogar la ley y si no a cumplir. Santifican mis sábados, dice Jehová. Que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación. Lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma. Te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Santifican mis sábados, dice Jehová. Que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación. No apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma. Te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Y si oyeres oír su voz, no endurezcas más, amigo, el corazón. Jesús llamando está, dale solamente una oportunidad, escúchalo, tocando está tu corazón. Jesús llamando está, dale solamente una oportunidad, escúchalo, tocando está tu corazón. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido, verás que al lado de él todo será mejor. Ya lo verás, todo cambiará. No importa lo que fue, tu pasado amigo ha quedado atrás. No te atormentes más, tus pecados Jesús perdonará. Escúchalo, escúchalo, tocando está tu corazón. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido, Jesús es quien le puede dar paz a tu interior. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido, verás que al lado de él todo será mejor. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido, Jesús es quien le puede dar paz a tu interior. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido, Jesús es quien le puede dar paz a tu interior. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido, verás que al lado de él todo será mejor. Decídete, querido amigo, decidete hoy. Decídete, querido amigo, decidete hoy, yo te lo pido, Jesús es quien le puede dar paz a tu interior. Quiero dudar y soportar cualquier dolor. Enseñame y como a un niño guíame, quiero llegar con paso firme hasta el final. Enseñame y lléname de tu amor. Tú eres la vid, yo quiero ser el pámpano. Pegado a ti cerca, muy cerca, muy cerca quiero estar. Pues sé que así puedo vivir en santidad. Porque sin ti, nada puedo hacer, por más que intente, siempre perderé. Porque sin ti, mi barco puede naufragar. Sé que me puedo hundir en este fiero mar. Permaneced en mí, dice el Señor. Yo soy la vid, mi padre, el labrador. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Enseñame y llévame a esa gran ciudad. Jerusalén, la que miro el profeta Juan. Hay cosas que pocos jamás han visto. Ni han subido al pensamiento del mortal. Enseñame y lléname de tu amor. Tú eres la vid, yo quiero ser el pámpano. Yo, pegado a ti, cerca, muy cerca, quiero estar. Pues sé que así, puedo vivir en santidad. Porque sin ti, nada puedo hacer. Por más que intente, siempre perderé. Porque sin ti, mi barco puede naufragar. Sé que me puedo hundir en este fiero mar. Permaneced en mí, dice el Señor. Yo soy la vid, mi padre. El labrador. intended a ganar.